¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de cómo domar un pigling Y bueno, está el Eric haciendo el gilipollas otra vez Para que no lo sepa, he grabado hoy, voy a grabar cuatro vídeos del tirón Y este me está tocando la polla de una forma muy increíble Así que, vamos a empezar ya con el vídeo Quiero advertir una cosa de que seguramente la mayoría lo voy a hacer en creativo Pero que también se puede hacer en Supervincia Si no, no haría este vídeo o si no pondría cómo domar en creativo Así que, nos vemos ahora con el vídeo Pues para empezar, vamos, para domar el pigling El pigling, sí, el pigling Para domar el pigling hace falta oro Muy fácil, sencillo O un nentag Y ya está, ya está Y al ser posible, vamos a hacernos un gif De un... ¿Dónde está? Está por aquí No sé dónde lo había visto, pero... Minecraft, acacia, bot Esto, un bote Necesitamos un bote también Ah, muy malas, hay dos formas de hacerlo con acacia, con el bote O con el oro, evidentemente Eh, me estás tocando la polla, Erick 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 Me estás tocando la polla Vale Es que me la está tocando de muy vastamente Vale, en el anterior vídeo vimos cómo tomar al señor Hoagling Que todavía está enfadado conmigo el capullo Te voy a dar una manzana de oro para que me dejes de tocar los cojones un rato Vale Eh, qué coño acaba de pasar Ah, se acaba de venir un maldito bicho de estos A tocarnos los cojones por el portal Podría ser, la verdad O es este Este está atolondrado, eh De verdad lo digo Que el Erick es gilipollas, la verdad Y bueno, pues necesitaremos todo esto Muy fácil Vamos a pillar bastantes bloques Y pequeña promoción para los vídeos que hago Que si queréis saber cómo tomar a un Hoagling de estos Iros a mi anterior vídeo, ¿vale? Porque me imagino que lo habré subido antes que este Así que ahora nos vamos a meter en el Nether Nos vamos a quitar las Shadows Y vamos a empezar Pues ya estamos en el Nether Vamos a pillar un Piglin Así que tú no te quiero, hijo de puta Vamos a por Uno de verdad Porque esto es un Esto es un Piglins pero ya muertos Están podridos O sea Se están hechos mierda ya Por cierto, el Namedag No sé cómo voy a llamarle Seguramente lo voy a llamar Padre del Erick Porque el anterior Puse Madre de Erick O sea, el cerdo Porque es una cerdaca Y el cerdaco de verdad Pues va a ser El Padre del Erick Evidentemente Para meternos con él un poco ¡Tú! Toma Vale, le tiramos uno de oro Eh... ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás contento conmigo? Ven aquí Ven Me acaba De... ¿Cómo coño me acabo de conseguir? ¡Ah, vale! ¡Me la ha tirado este! Para mí Nos van dando cosas ¿Vale? Sencillo Vamos a tener que hacer Un camino De oro Para el tío este Es un poco Vamos a guiar al autista Vamos a jugar A cómo guiar al autista ¿Vienes o no vienes? Vale, no Ya sé que esto es un poco Collazo Hacerlo así Por eso mismo Por eso mismo Voy a meterle un bote al lado Puta mierda Oscudo, tío Vale, vamos a meterle un bote al lado ¿Sube? ¿Subes? ¿No subes? Vamos a meterle un bote Vale Y nos lo vamos a llevar Eso sí Para llevárnoslo También va Va a hacer falta Cojones Va a hacer falta Cojones Por eso mismo Es mejor Hacer Una de dos Un camino O hacerlo directamente Cerca de casa Así que ahora mismo Yo voy a hacer un maldito camino Tío Para llevarnos al Perrago este Pero evidentemente Lo voy a hacer en creativo Porque es que Me está tocando Un poco los cojones Ya Está tocando un poquito Ya los cojones Vale Mira que acabo De empezar a grabar Vale Vamos a ir Ahora con el Con el capullo este Nos vamos Rápido Con el bote Eso sí Aquí hay que hacer Parkour con bote O algo Fijaos Fijaos Me cago en la puta Ahora sí que estoy jodido Un poco Ahora estoy muy jodido Vale Muy fácil Vamos a quitarle El de esto Y vamos a ir tirándole oro Poco a poco Para que suba las escaleras El cabrón este El mamonazo Sube 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 Vamos Subes Ah se me ha vuelto A quedar autista Se me ha vuelto A quedar autista El niño El niño autista El niño autista Corre Tío De verdad Os lo digo El tío Este es mongólico A tomar por el culo Tú vete a la mierda Y lo vamos a spawnear No tengo paciencia Yo de verdad Con esta gentuza No tengo yo paciencia Así que voy a spawnear Otro aquí al lado Voy a spawnear Otro aquí al lado Ya sé Sigue siendo lo mismo Porque Te tiro esto a ti Y lo coge igual Vale Cógelo Muy importante ¿Vale? Muy importante Tenemos que tirar El lingote de oro Aquí Al lado del portal Y cuando lo pille Este gilipollas Con el lingote Lo metemos en el portal Y lo secuestramos Rompemos el portal Sí Y le seguimos tirando cosas Ah no Mierda Creo que no tradea Cuando está aquí No va tradeando No sé que tradea Por cierto Está congelado el frío Así que A tomar por culo Ya está Ya se ha vuelto Se ha vuelto No tenemos Nada especial Para llevarle No No Pues le vamos a meter Otra vez en una barca Eso sí Pero cabronazo No te me vayas lejos Ahora sí Vente 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 Ahora sí Nos lo llevamos Nos lo secuestramos Mejor dicho Vamos haciendo Paso Vamos haciendo paso Hasta aquí Vale Nos lo vamos a llevar Hacia una casa Que hemos hecho Porque evidentemente El capullo este Tiene que estar bien Tiene que estar contento Así que vamos A llevar Vamos a llevarlo Hacia su hogar Vamos a cerrarlo Para que no se largue Y os voy a hacer Un pequeño tour De su hogar Vale Primero Vamos a hacer Vamos a cambiar la puerta Porque es que Estoy viendo yo Que esta puerta No se va a poder abrir Ni para atrás Porque el gilipollas Del Eric Ha hecho mal La casa Porque no se puede Meter ningún botón Así que vamos a poner Una puerta Vamos a poner esta puerta Porque sí Así Y bueno Pues aquí dentro Debería de tener Qué mierda Arquitecto es el puto Eric Os lo digo de verdad Debería de tener Alguna vez Encantamientos Alguna cama Para que pueda dormir Bueno sí Y algunas Linternas Pues para que no se sienta Solo Por cierto Otra puta mierda De techo Que ha hecho el Eric Vamos a poner aquí Esto Vamos a poner por aquí Esto Vamos a poner una mesa De crafteo Unas Cositas Varias Una mesa de cartógrafo Vamos a poner también Un cofre de esto Aquí así Y ahora pues amigo Ya estás en tu nuevo hogar ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Vamos a ponerte en el set ahí Y ahora amigo mío Pues ya está Tío Se ha quedado congelado El pobre Métete para adentro Métete para adentro O no Prefiere estar en el porche Pues bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros Si os gusta De verdad Suscribiros Y No te vas a meter Para adentro Tío Y si te quitamos la puerta Vas a querer o no Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Darle un like Suscribiros Y comentar Para más vídeos Y poco a poco Pues Iremos mejorando La calidad del canal Espero que os estén gustando De los vídeos A la nueva calidad 2K Porque antiguamente Lo subía a 1080p Ahora lo subo A 1440p Así que Yo creo que Lo que gano Lo que me tiro Exportando De vídeo Porque me tiro bastante Tened en cuenta Que tengo ahora mismo Un procesador Un poco de mierda Mi 5-7500 Tarda un poco Bastante en exportar En 2K Así que Espero que Se agradezca El trabajo este Que estoy haciendo Adicional Se me había olvidado Aquí con la tontería Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Padre de Eric Evidentemente Porque es que Es un pedazo de cerdo Aquí Ahora sí Ahora tenemos La familia Padre Y La madre Y ya está La familia Al completo ¿Y dónde está el hijo? ¿El hijo dónde está? Está Tiene que estar por aquí Está aquí Míralo 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 Eric Siempre está En gilipollas No sé No sé qué le pasa Siempre está aturdido El otro día me dijo Que se fue a cagar El otro día El otro día me dijo Que se iba a cagar Y ha tardado media hora Así que no sé yo Qué coño hacía Ven Ven Entra Pasa Mira En fin gente Espero que os haya gustado Este vídeo Lo digo de nuevo Suscribiros Poco a poco Vamos siendo más Pero Qué coño Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.